Está bien, voy para allá. Paloma, cancela todas las citas que tenga esta mañana, por favor. Me tengo que ir. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Buen día, suero. Buenos días. ¿Tienes listo el cheque para pagar los tanques que traen hoy? Sí. No te preocupes por eso, yo me encargo. ¿Ya sabes la noticia? ¿Qué noticia? ¿Qué onda, mami? Aurora, anoche se metieron en la bodega Montiel y sabotaron los barriles donde tenían el vino nuevo. Lo perdieron todo. ¿Qué? Y eso no es lo peor. Anoche escuché a papá decirle a mamá que el vino que perdieron, el viña Montiel, se lo habían robado a él. ¿Eso es verdad? Creo que tienes razón. ¿Papá tiene algo que ver? No quedó ni una gota del viña Montiel. El vino que nos robaron ya no existe. ¿Cómo le hiciste para entrar? Me quedé con la llave de cuando trabajaba ahí. Pero no te preocupes, no dejé ninguna huella. ¿Borré estas fotos? Sí, por supuesto. Solo las tomé para enseñártelas. Pero tú de esto no sabes nada, ¿eh? Y no me vayas a echar de cabeza con Aurora. En cuanto a los Montiel, que ellos mismos entiendan que no pueden burlarse de nosotros así como así. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿De verdad es tan cínico? No me pongas esa cara. No me pongas esa cara porque yo sé que esto lo hiciste tú. ¿Qué lo hiciste tú? Va a pensarlo dos veces antes de queremos otra vez. ¿Están celebrando algo? No. Solo probando un buen vino. Este vino. ¿Se suena este vino? Arruento se acaba de enterar por mí. Esta botella me la dio ayer Sandoval. Y él me dijo que tú también lo probaste en una cata para la revista de Horacio Toledo. O sea, que tú lo supiste ayer. Pues sí. ¿Por qué no le dijiste nada? Pues justamente para esto, para que no reaccionaras como lo estás haciendo. ¿Y según tú cómo estoy reaccionando? Pero, papá, no seas cínico. Mandaste esto en la barrica de los Montiel. Amor, no te pases. ¿Y qué se fui yo? ¿Y qué se fue yo? A ver, vas más lejos, papá. ¿Hasta dónde vas a llegar? ¿Vas a quemar la bodega? ¿Los vas a matar? ¿De verdad esto es el colmo? ¿El colmo? ¿Quieres saber cuál es el colmo? El colmo es que Lima se quemó los pulmones por tu culpa. ¿Por qué andas pendiente de quien no debes? Y que además son nuestros enemigos. Tú sabías que los Montiel nos robaron el vino y no me lo dijiste. Y eso, si no es traición, se le parece mucho. Si es que no te quiero en esa bodega, agarra tus cosas y vete a tu casa ahorita mismo. Ya no trabajas aquí. ¿Qué, no me oíste? Lárgate una vez. ¡Órale! Siempre supe que eras un egoísta. Pero jamás me imaginé que fueras capaz de hacer todo esto. ¿Dónde lo aprendiste a hacer en la cárcel? ¿Me estás culpando por esto? Perdón, Natalia, pero te creía más inteligente. ¿Sabes que yo siempre supe que eras tú para esta bodega? Por tu culpa casi la perdemos. Por tu culpa empezó toda esta guerra. Pero jamás me imaginé que por ambición o por envío... Me da igual. Me da igual por qué. No entiendo por qué tenías que sabotearme a mí. ¿Por qué? No sé de qué me hablas. Me podrías explicar y entiendo... No, no me voy a ir. ¡Vete! ¡No me voy a ir! ¡Vete! ¡Vete! ¡Vete ya! ¡Vete ya, Juco! No me voy a ir. ¡Que te vayas ya! ¿Qué estás haciendo, imbécil? ¿Cómo se te ocurre tocar a mi hijo? ¡Lárgate! No te quiero ver, Juanjo. ¡Lárgate de aquí! ¡Que te largues! ¿Estás bien? ¿En serio? ¿Qué ha pasado, hijo? El animal de Juanjo casi lo mato. Fue sin querer. ¿Por qué lo hiciste? Abuelo, nunca había pasado. Perdóname. ¿Por qué no terminas ya de irte? De una vez por todas. Dita la hora que llegaste aquí de España. La vida a todos. ¡Cállate! Muy mal. ¿Qué hiciste, Juanjo? ¡Muy mal! Aquí está. Aquí está, un favor. Una cabeza para atrás. Esta vez que has pasado. Por favor. Tengo algo. Tengo algo. Hijo, espera un momento. Natalia no quiso decir lo que te dijo. Ella estaba desquiciada. ¡Desquiciada! Paco, no la justifiques. Dijo exactamente lo que siente desde hace años. Sí, exactamente eso siente. Lo dijo en un momento de aclaramiento, Juanjo. De aclaramiento, por favor, Paco. Nosotros te apoyamos. Mira, me puedes decir lo que quieras, pero eso no lo va a cambiar. Mejor regrésate con Luis. El sí te necesita. Roberto, voy a ir a ver a Dimas al hospital. Te quedas a cargo, ¿eh? Claro, cualquier cosa te llamo. Ah, oye. Por cierto, ponte a las vidas porque hoy deben de llegar los nuevos tanques, ¿eh? Para que tengan los tiempos listos. Con esto no me alcanza para pagar los tanques. ¿Dónde demonios metió Sara? Hola, Roberto, querido. Qué bueno que llames. Ando un día gobiada. ¿Ara dónde estás? No ingresaste el dinero al banco. Me dijiste que estabas yendo para ahí. Ay, lo sé. Disculpa, es que... se me presentó un problema muy tonto. Antes de ir al banco, pasé a echar gasolina y dejé las llaves dentro del auto. Todo bien, todo bien. Entonces, dime, ¿dónde estás? En la gasolinera de la 20 y la 5. ¿Sabes dónde es? Sí, sí, sí. Quédate ahí que voy ahí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué demonios tienes en la cabeza, Natalia? ¿Cómo se te ocurre pensar que a Juanjo puede hacer algo así? Él puede estar en desacuerdo consigo, mi hija, pero él sería incapaz de traicionar. ¿Puedes dejar de defender a Juanjo? Aquí alguien entró con llave. Tenía su propia llave. ¿Me explicas quién más lo pudo hacer? Explícamelo. Qué poco y qué malo haces a mi hijo. Si él hubiera querido hacer todo esto, lo habría hecho delante de tus narices, a plena luz del día. Sí, él mismo me dijo que iba a parar el negocio de Villa Monquiel. A las buenas o a las malas. Me lo dijo en mi propia cara. Además, él fue con el chisme a Aurora. Me hizo quedar en evidencia delante de todos los casañeras. ¿Qué tontería estás diciendo, Natalia? Esto lo ha planeado Crisanto para vengarse porque le robaste el vino. Esto lo ha ordenado él. Ay, por favor. Con permiso. Sandoval, está aquí. ¿Y todo esto? ¿Se puede saber qué pasó aquí? Mire. No, 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 no le está haciendo como le estoy diciendo yo. ¿Pero cómo que... Ya, ya, ya. No, por favor. O sea, ¿tú me quieres hacer canción que te estoy diciendo? Mi señora, por favor, denme espacio que seque lo que estoy haciendo. ¡Ah! 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 Mi señora, mira. Tengo una clínica. Dime un espacio que ya vengo, ¿ok? ¡Ah! Espera. Espera, por favor. Roberto, qué bueno que llegas. Estoy tratando de darle con esto, pero no puedo. Vamos, vamos al banco. Vamos. No, 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 no puedo. Es que no puedo. Mira dónde está la bolsa con los papeles. Ahí está, míralo. Crisanto me citó con urgencia y estaba muy alterado. Trató de presionarme para que no les compré el viño a Montiel. También me dijo que el vino que dejó guardando aquí, ustedes se lo robaron. Entonces, ¿tú crees que él fue quien nos destruyó las barricas? No quiero pecar de imprudente, pero conociéndolo es muy probable. Bueno, entonces, ¿se lo tienes más claro o te lo explicamos con una pizarra? Me voy a la mamá porque tengo mucho trabajo. Yo también me voy. No tengo nada que hacer aquí. Pero, ¿cómo me van a dejar con este desastre? ¿Eh?